Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, no te he visto desde el instituto. Sí, es bueno saber que vas aquí porque no voy a estudiar aquí contigo en otoño. Sí, eso es increíble. Worcester es un gran lugar, ¿sí? Sí, definitivamente lo parece. Pero llego tarde a mi ira. No, eso es mal. Sí, quise una ira pero mi guía turístico había salido cuando llegué a la oficina de admisión. Sí, ojalá que pueda responder a tus preguntas. Sí, te llevaré en un guía ahora. Ah, muchas gracias. Sí. Ah, entonces primero, ¿qué es lo más importante que puedo hacer para tener éxito en usted? Sí, para mí es importante que duermas más de seis horas cada noche y pon tu teléfono lejos de su cama. Ah, ese es un buen concepto. ¿Y qué más? ¿Cuándo haré mi tarea? Creo que me estresaría. Sí. Si tú completas tu tarea después de sus clases, puede pasar tiempo con tus amigos después de la cena, ¿sí? Ah, sí. Y hago esto para aliviar el estrés y disfrutar la cena porque se te encanta la cena en sí. Sí, eso es interesante y no es provocado. Sí, no es más provocado. Ah, ¿qué más? ¿En qué ves que debería especializarme? Esperaba especializarme en biología, pero las clases de ciencias son muy difíciles. Sí, es verdad. Otras especializantes en psicología, ¿sí? Porque las clases, los estudiantes solo hablan de sus emociones para la tarea. Es muy fácil, ¿sí? Eso es gracioso. Ah, sí. Mi mayor amigo me ha anunciado que pudiera tomar dos especializantes. Sí, sí. Sí, es una buena idea, pero ¿dónde te gustaría trabajar en el futuro, sí? Mmm, sí, en el futuro. Quiero asistir a la escuela de postgrado, que es la Universidad y estudiar ingeniería biomédica. Sí, entonces te recomiendo que sigues adelante y solo especialices en biología. Sí, probablemente tengas razón. Ah, te recuerdo que tú jugaste fútbol en la escuela secundaria. Sí. ¿Jugas aquí, en el equipo? Ah, sí, yo quiero, pero ahora estoy muy gordo y necesito hasta alcanzar rápido, muy rápido. Ah, sí, lo veo. ¿Tienes algunas diferencias para tener, para llevar una vida sana? Sí, es muy importante, Pablo, ¿eh? Sí, sí. Ah, coma sus verduras y también haga ejercicio cada día, es importante. Y levanta pesas en el gimnasio también, ¿sí? Sí, sí, es un buen consejo. Ah, como es la comida en la cafetería aquí, pero si voy a comer sano, necesito buena comida. Sí, es verdad. A veces en Lauri la comida está buena, pero a veces no hay nada bueno. Sí, pero la bar de ensaladas siempre está abierto, ¿eh? Sí, sí. Ey, mi amor. Mi hombre. No hace falta restéjárselo. Ah, trátalo como a motivación, ¿eh? Sí, sí. Y, ah, qué hagas en el verano, ¿sí? Ah, sí, en el verano voy a ver a mi abuelo en México. No, ¿y tú? Ah, voy a ver mi abuelo en Canadá, ¿sí? Sí, sí, excelente. Llámame en agosto para que podamos quedar aquí, ¿sí? Ah, sí, lo haré. Gracias por hablar conmigo. Sí, también. Adiós. Adiós.